Hoy quisiéramos en principio saludar a todos los jóvenes de Primero Justicia que el día de ayer escogieron sus autoridades locales, tanto municipales como regionales en un proceso de consulta democrática que se hizo a las bases del partido. Ayer se renovó el liderazgo juvenil de Primero Justicia, que hoy es la fuerza más importante estudiantilmente, pero también representa a esos jóvenes que tienen que trabajar y no pueden acceder a un sistema de educación formal en Venezuela y que hacen una gran mayoría. A esos jóvenes queremos ratificarle nuestro compromiso de luchar juntos con ellos para que tengan un mejor destino, un mejor futuro, un país donde haya oportunidades y donde la gente pueda progresar. Donde los jóvenes, que son la gran mayoría de venezolanos, puedan llegar a viejos en un país donde se garantiza la vida y donde se garantiza también que los recursos provenientes de la renta petrolera se invierten en beneficio de las grandes mayorías. Para que puedan tener sueños, para que puedan tener ilusiones, para que puedan hacer realidad sus anhelos, tenemos que luchar por un cambio donde todos podamos participar. Y en ese sentido, el día de hoy queremos llamar la atención de lo que ha sido la reacción del gobierno frente a la caída de los precios del petróleo que afectan la economía venezolana de una forma sin precedentes, porque si antes éramos dependientes del petróleo, hoy dependemos absolutamente de los ingresos petroleros. Durante 15 años, Venezuela ha visto cómo la capacidad productiva se ha ido deteriorando y destruyendo. Cómo este gobierno que no cree en los venezolanos ni en la riqueza nacional que pueda sembrarse en campos, en industrias, en fábricas, para producir lo que en Venezuela hace falta, no solamente para alimentarse, sino para desarrollarse. Hemos visto cómo este gobierno lo que ha hecho es destruir esa capacidad productiva y generar una economía de importación, donde con los dólares que entran productos del petróleo, se compra prácticamente todo lo que necesitamos los venezolanos para poder subsistir. Lamentablemente, tantos ingresos que han entrado a los venezolanos no se han traducido en plata en los bolsillos para satisfacer las necesidades de los más pobres. Ninguno de los problemas estructurales del país han sido resueltos. Ni el problema de la salud, ni el problema de la infraestructura, ni el problema de la educación, ninguno de los problemas han sido resueltos y hoy el país ve cómo se empobrece todos los días porque la plata que antes entraba y que algunos pocos se robaban, hoy ha dejado de entrar, lamentablemente porque los precios del petróleo están cayendo de una forma absolutamente acelerada, dañando lo que es el patrimonio de todos los venezolanos. Pero indigna ver al presidente de la República, Nicolás Maduro, querer a través de cadenas mediáticas, a través de cadenas nacionales, desviar la atención de lo que es este gravísimo problema y decir que aquí todo está controlado y que aquí no va a pasar absolutamente nada con la economía. Justamente el día de ayer veíamos en una de las alocuciones presidenciales de Hugo Chávez decir que el petróleo podía llegar a cero y que el país iba a estar preparado para cualquier coyuntura de este tipo. Es lógico que los precios del petróleo en algún momento puedan variar y que hacen los países que se preocupan por su gente, que hacen los países que buscan el desarrollo de su país. Lo que hizo Nigeria, por ejemplo, el día de ayer, decir claramente que la baja en los precios del petróleo no afecta a la economía porque ellos han logrado sembrar el petróleo y generar nuevas fuentes de riqueza para todos los nigerianos, porque han establecido fondos donde se ahorra el dinero excedentario por los altos precios del petróleo para poder cubrir cuando estos precios bajan. Entonces, ¿cómo es que en Venezuela la falta de esos recursos hacen que el dólar esté disparado como hoy está, que la gente no tenga servicios para poder satisfacer sus necesidades, que tengan que ir a supermercados y poder comprarse acaso una pasta de jabón al mejor estilo cubano porque no se consigue más? ¿Cómo es que el gobierno venezolano sigue insistiendo que esto no es un problema cuando le vendió petróleo a Dominicana a 20 años de pago al 1% de interés la plata nuestra, nuestro petróleo entregado a los dominicanos para que nos lo paguen en 20 años, más de 4 mil millones de dólares? Y cuando ven que esa plata no entra y están desesperados porque no les alcanza el dinero, venden esa deuda a un banco gringo, señores, a un banco gringo por la módica cantidad de 1.700 millones de bolívares. Es decir, el gobierno nacional pierde 2.300 millones de dólares que debería pagar el gobierno dominicano porque ellos le venden la deuda, por cierto, al imperio. ¡Qué cosa tan extraña! ¡Qué contradicción tan grande de este gobierno! Para que le entren unos churupitos que terminan siendo el 30% un poco más de lo que fue la venta del petróleo. En eso malgastan el petróleo venezolano. A ese nivel de desesperación ha llegado el gobierno nacional. Y hoy que esa transacción se ha caído, que esa transacción no se ha podido dar, nos preguntamos entonces cómo vamos a hacer nosotros para recuperar los dividendos que nos corresponde por la venta del petróleo venezolano. Hoy estamos atravesando la peor crisis que hayamos tenido en muchos años en Venezuela. Y esta crisis tiene nombre y apellido. No le podrán echar la culpa ni al capitalismo ni a los imperios. Esta responsabilidad recae en manos de Nicolás Maduro, presidente de la República. Porque en año y medio ha generado la peor crisis política, social y económica que hayamos tenido en la historia de Venezuela. ¿Y cuál es la reacción? Perseguir, abrir juicios, utilizar la justicia y tratar de desmotivar al país. ¿Cuál es el mensaje a los venezolanos? Tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad durante estos años tiene que tener una reacción del pueblo. Cuando es el pueblo venezolano el que ha sido engañado, tenemos todos juntos que darnos un cambio. Un cambio urgente, un cambio en democracia, un cambio donde todos los venezolanos nos podamos unir en torno a una idea muy clara, lograr de Venezuela un país mejor. Lograr de Venezuela un país donde un gobierno serio administre los recursos petroleros en función de los más pobres y donde nuestra gente pueda tener un destino y un futuro mejor. Ese cambio se puede dar muy pronto en las elecciones parlamentarias y por eso nosotros queremos hacer estos llamados de atención para que la gente sepa a quién debe señalar por el daño que hoy está sufriendo. Por las razones por las cuales hace colas todos los días para poder conseguir sus alimentos. De las razones por las que durante este año se ha ido la luz en todas partes de Venezuela. De las razones por las que no hay agua ni para bañarse. Allá están en Miraflores unos pocos enchufados que durante más de 15 años han controlado el país como les ha dado la gana, lo han empobrecido y nos han dejado en la calle. Nosotros, con nuestra dignidad, con nuestro pueblo, con nuestra voluntad, podemos a través del voto sobrepasar y derribar cualquier obstáculo y pasarle factura a este gobierno para rescatar la Asamblea Nacional y de una vez por todas, desde allí, luchar para que nunca más se regale ni una gota de nuestro petróleo a otro país y para que la renta petrolera sea invertida en beneficio de todos los venezolanos.